hay tres tipos de fake news la primera es cuando una persona por ejemplo cambia la forma de un medio y en vez de canal 13 pone panel 13 o de adn pone arn con la radio con el logo todo igual y pero claramente es falso mentira entonces el tip ahí en ese caso es de ir a la fuente y fijarte si es que la fuente que uno está viendo que llegó por whatsapp o en twitter efectivamente en el medio está comunicando eso la segunda tipo de noticias falsas un poco más compleja en una noticia falsa que muestra algo que efectivamente sucedió pero lo corta la forma de identificar eso es hacer lo que se conoce como una búsqueda inversa ir a google por ejemplo en imagen o en vídeo poner ese vídeo y ponerlo en el buscador y ahí te va a salir la fecha y te va a salir en la imagen o el vídeo completo y el tercer punto es aún más tenue con las redes sociales cuando yo te cuento la historia que sensibilizó te muestro lo que le pasó te persuasó y yo digo mira esto está pasando en todas partes es una noticia falsa muy potente porque en verdad pasó sucedió pero lo que yo estoy tratando de hacer contigo es generalizar pero en estricto rigor te estoy mintiendo porque porque eso está pasando el 0,001 por ciento de la población y la única forma para luchar contra eso como tip es ver estadística